Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que va a haber poco debate porque el conseller tampoco ha entrado en las preguntas o ni siquiera en las apreciaciones que se han hecho. Supongo que es la ventaja de tener pactada ya una votación de los presupuestos que hace que no tengas que convencer a los que tienes delante. Y esto pasa más como un trámite que no como un verdadero debate presupuestario. En todo caso, no me ha dicho nada ni me ha argumentado nada sobre lo que yo le planteaba de la falta de un esfuerzo presupuestario a nivel de redistribución dentro del presupuesto de la Generalitat en cuanto al peso específico que debería tener el presupuesto de sanidad. Tampoco me ha descubierto el secreto de si han aprendido en pocos meses a hacer presupuestos con un 1% de déficit o simplemente hay alguna trampilla, alguna partida de cuadre con la que acaban cuadrando los presupuestos sin que sea muy seguro luego el cobro o el ingreso real de esta partida. Y yo creo que una argumentación en ese sentido, aunque sea para echar por tierra mi argumentación, hubiera ido bien para tranquilizar a todo aquel que está preocupado por el sector. Y por último, tampoco se ha pronunciado sobre si con las cifras que hay en estos presupuestos al menos se piensan cumplir las propuestas de resolución que hasta ahora se han aprobado en este Parlamento o si esas propuestas de resolución van a seguir siendo papel mojado como hasta ahora. Por lo tanto, como no ha entrado en nada de eso, creo que va a haber… hay poco margen para el debate. Sí que ha pedido rigor al hablar del tema del ICCS. Yo del tema del ICCS lo único que he dicho es que nosotros no vamos a apoyar la disposición adicional 26 que hay en la ley de presupuestos en la que se dice que se autoriza al Gobierno a reclasificar al Instituto Catalán de Salud a los efectos de esta ley del apartado B al apartado E. El apartado B es donde está ahora, junto con el Servicio Catalán de Salud, el ICCS y el Instituto Catalán de Asistencia a Servicios Sociales y donde se reclasifica apartado E en desarrollo de la ley de LIS, efectivamente, es en otro apartado en que su título es de las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y establece que en esta misma disposición que el Gobierno ha de impulsar las medidas necesarias para llevar a término esta autorización durante el año 2014. Simplemente le ponía de manifiesto esto, le ponía de manifiesto que es un tema suficientemente importante como para consensuarlo si se ha de hacer en el 2014 o no y como fuera de una propuesta de una disposición adicional de la ley de presupuestos y que nosotros no vamos a dar apoyo y que seguramente esto lo tendrá consensuado con Esquerra Republicana de Cataluña y no sé si con algún otro grupo, pero nosotros no le vamos a dar apoyo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.